Los expresidentes Fernando Cardoso y Lula fueron a reforzar a sus candidatos. Están dando así las encuestas. Para el candidato Fernando Haddad, que es del Partido de los Trabajadores, 49%. Y para el candidato del Partido Socialista Democrático Brasileño, José Serra, está dando el 36%. Y José Serra, que fue gobernador de San Pablo, también fue alcalde de San Pablo y se vuelve a presentar, en realidad es bastante impopular, no es muy querido y es bastante poco carismático. Lo que me da a pensar, y es una hipótesis, de que el Partido Socialista Democrático Brasileño realmente no tiene muchos candidatos, porque presentar para nada menos que San Pablo, un candidato que ya perdió en las últimas presidenciales con Dilma Rousseff, que no le fue bien ya como en las encuestas, realmente indica que no hay un candidato para el Partido Socialista. Y además frente a un candidato muy joven, por un lado del PT, digamos, Fernando Haddad, representa toda una renovación en el PT, unos 34 años creo que tiene, ex ministro de Educación de Lula, y obviamente una de las figuras que aparece como más prometedora, con muchísimo peso, con esta campaña que ha hecho, que remontó desde un tercer lugar lejos hasta hoy estar primero en las encuestas. Y de hecho estas elecciones de mañana se dice que son el termómetro para las elecciones presidenciales del 2014.